Papá, ¿te gustaría ampliar tu galería? Escucha muy atento lo que nos dice nuestro amigo Alejandro García de García Recta Design sobre sus sistemas plegables en cristales. Y atento, son muy resistentes. Bueno, una vez más, García Recta Design en este mes tan importante que vamos a compartir, en un mes donde el protagonista principal es papá, ¿no? El día del padre. Bueno, García hemos pensado en promocionar nuestro sistema plegable para el cerramiento de galerías, siempre pensando en que el papá necesita su espacio donde preparar su asadito, donde compartir con sus amigos una noche de cartas, o por qué no ver un partidito de fútbol, ¿no? Generar un ambiente en donde el papá se sienta cómodo es la idea que hoy queremos transmitir. Para eso, justamente, hemos pensado en que Plega Kit tiene que estar al alcance de todos a través de un sistema de pago de 24 cuotas, con un interés muy, pero muy bajo, que eso creemos que va a ser el puntapié como para que muchos se animen hoy a acceder a este producto. Para aquellos que se animen, para los cinco, primero que se animen a acceder al producto del cerramiento de galería, tenemos preparado un lindo regalito que está relacionado con el asador y con todo este mundo que se genera en las galerías ya cerradas. ¡Oh, pero con ganas, con ganas! ¡El miedo que se rompa, guapo! ¡No, no se rompe! Mirá, mirá, yo te muestro, mirá. ¿Viste el vidrio qué? Mirá, mirá, mirá. ¡No dice nada! ¡No dice lo más resistente que hay! ¡No pasa nada!